Hola, mi nombre es Lucio Ríos y soy un exalumno del Real Conservatorio Profesional de Música de Almería. En su momento también me encontré en una situación parecida a la vuestra, en la que uno termina a ser todo profesional y tiene sus dudas y sus inquietudes acerca de cómo enfocar los cuatro siguientes años. Y os voy a contar mi experiencia. Y una de las principales dudas que uno se plantea es realmente dónde realizar esos estudios. Personalmente, yo os aconsejo que busquéis al profesor. No os centréis en el centro que voy a estudiar aquí o allá, sino más bien que voy a estudiar con tal profesor o con cual profesor. Preguntad a los que ya tenéis en el profesional qué profesor os aconsejan, si habéis tenido experiencia en algún curso fuera de Almería y habéis conocido a alguien que os haya llamado la atención, personalmente tiraría mucho mejor por ahí. De hecho, cada conservatorio tiene enfoques diferentes. Hay algunos conservatorios que están más enfocados a la música contemporánea, otros que están, por ejemplo, como el de Córdoba, otros que están más enfocados a la música electroacústica. Como creo recordarlo, hace algunos años estaba enfocado en el Conservatorio de Málaga. Estudiar en la ciudad de Córdoba también me dio muchas ventajas, puesto que es una ciudad con mucha actividad cultural y me permitió la oportunidad de recibir cursos del nuevo Ensemble, ahora creo que se llama Taller Sonoro, que es un Ensemble de músicos que se dedican con la música contemporánea muy especializados en las técnicas extendidas de ciertos instrumentos y tuve la fortuna de poder recibir cursos suyos durante los cuatro años que estuve allí, con la consecuencia de poder contrastar tus obras con el intérprete real que va a interpretarla, poder confrontar los problemas que uno se encuentra cuando realmente eso va a ser tocado. Por otro lado, también se celebraron una serie de congresos, Global Game Jam, en los cuales se celebran una serie de, por un lado, de programadores, por otro lado, de grafistas y por otro lado, de compositores. Y era una iniciativa en la cual nos juntábamos durante 48 horas y en dos días hacíamos un videojuego de la nada. Todo de una forma espontánea, todo rápido, todo en plan brainstorming, como se dice hoy día. Y la verdad es que también fue una experiencia bastante gratificante poder compartir, compartir, hacer al cabo el trabajo con otros gremios, con otros sectores, como es el de los programadores, poder familiarizarte con los programas que también emplean para ellos, ya no solo a nivel compositivo, sino a la hora de que luego ellos puedan utilizar ese material, ¿no?, a la hora de integrarlo en Unify o en la plataforma que estén utilizando. Así como también, pues, tener la experiencia de haber podido cantar con el coro de Córdoba en ciertos eventos, en ciertas iglesias, como pueden ver ahí, y una actividad muy gratificante. Siempre es bueno tener una actividad paralela al estudio que uno tiene, ya sea en el conservatorio profesional o superior. En cierta medida, descubrir la música por uno mismo y abrir un camino, abrir cada uno su propio camino. Yo particularmente, a pesar de que, bueno, mis estudios fueron de guitarra clásica, simplemente ese sentido muy atragido por la guitarra eléctrica, fue el instrumento por el cual yo empecé a estudiar en el C, en el conservatorio, y la verdad es que, pues, gran parte de mi compositiva, pues, la enfoco, en cierta medida, al rock. Tengo un canal de YouTube donde, de una forma, digámoslo así, por gusto, coloco ciertas obras, tengo ahí algunos proyectos que acompaño con, bueno, con música electroacústica o con ciertos montajes que incluso hago, grabaciones propias. En cuanto a las asignaturas que tuve la oportunidad de estudiar durante la carrera, pues, se encuentran, bueno, las típicas asignaturas que podemos imaginar. Composición, contrapunto, análisis, análisis de la música contemporánea, la cual es bastante interesante, asignatura como acústica, también me llegaron un montón. Es otra forma de comprender la música, el físico, y lo fue bastante interesante. Por otro lado, también, tanto la asignatura de historia como la sociología me permitió establecer una perspectiva un poco más amplia, así como, en cierta medida, cristalizar los conocimientos que hemos aprendido, ya no solo en historia, sino en análisis, y, en cierta medida, pues, enfocado a lo que nos interesa, ¿no?, que es adoptar recursos, adoptar recursos compositivos y poder plasmarlas en nuestro lenguaje. ¡Gracias!